Hola, soy Inés Robles. Trabajo en Ericsson Research en Finlandia y también sirvo a ITF como cochea de Role Working Group. SysLaw es un grupo de trabajo de la ITF y se dedica a tratar de resolver los problemas de IPv6 sobre redes con restricciones. Es muy variado esto de Internet of Things, se aplica en general en todos los dispositivos que uno puede imaginar que se puedan conectar a Internet. Básicamente Smart Home, Smart Building, Smart Cities, también en la agricultura, en transporte, o sea, en la medicina, en los deportes, o sea, en todo lo que puedas conectar un objeto a Internet es el área de trabajo de estos grupos de trabajo. Bueno, SysLaw trabaja en cooperación con otros grupos de trabajo en el caso de que se trate un tópico que incluya ambos grupos, por ejemplo, con Role, que se trata de ruteo sobre redes con restricciones, o con el grupo de trabajo Core, que es capa de aplicación. Y también SysLaw trabaja con SysMan, que es un grupo de mantenimiento de IPv6, o sea, SysMan trata los temas de IPv6 que no están relacionados con redes con restricciones. Y SysLaw trata los temas de IPv6 que están relacionados con redes con restricciones. Entonces, a veces algunos tópicos tienen que tener el acuerdo, la bendición de ambos grupos de trabajo. Entonces, ahí como trabajan en conjunto. Y además, también SysLaw se encarga de, por ejemplo, de estandarizar todo lo que es IPv6 sobre diferentes capas físicas que tengan limitaciones de recursos, bueno, de restricciones, recursos de ancho de banda, etc. Bueno, SysLaw actualmente está trabajando continuamente en implementar IPv6 en las nuevas tecnologías que aparezcan, que se dediquen, que tengan restricciones, que se dediquen a esta área de Internet of Things. El grupo de trabajo generalmente define objetivos y cuando cumple esos objetivos o cierran o inician nuevos objetivos. Entonces, depende de los nuevos objetivos que describan o que acepten trabajar, ese va a ser el futuro. Y también, muchas veces se posponen, hay propuestas para mejorar una metodología que se lleva a cabo. Entonces, también es para mejorar lo que ya existe. No simplemente incorporar lo nuevo, sino mejorar también, optimizar los ya existentes.